El Fórum Cultural cumple 15 años en este 2021 y Ramón Ignacio Lemus Muñoz, nuevo director de este complejo, busca acercar el arte y la cultura a cada vez más ciudadanos, no solo de León sino de todo el estado. Esta semana Ramón Lemus recibió el nombramiento como nuevo director general del Fórum Cultural. La encomienda viene de manos del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo y la intención es seguir impulsando el arte y las prácticas sólidas que han consolidado a este complejo como uno de los más importantes del país. Es decir, fortalecer la presencia del Fórum en todo el estado por un lado y por el otro lado no disminuir la calidad con que ha venido realizando sus actos, sus eventos, perdón, y ir aún más allá. La pandemia por COVID-19 hace más fuerte el reto de dirigir el Fórum Cultural. Sin embargo, todo el equipo mantiene siempre vigente el compromiso de difundir la cultura a través de actividades a distancia hasta que el semáforo permita que el Teatro del Bicentenario, la Biblioteca Central y el Museo de Arte e Historia vuelvan a recibir a visitantes de manera paulatina. Hemos estado trabajando y continuaremos haciéndolo hasta en tanto en cuanto no nos lo permita el semáforo y esta situación de pandemia. En el momento que lo permita y en la forma en que nos lo permita, estarán abiertas las puertas buscando este objetivo que pretendemos. El próximo mes de marzo, si la pandemia lo permite, se retomarán actividades como conciertos de piano y cuartetos. La expectativa es que en el segundo semestre de este 2021, la oferta cultural al público ya pueda ser más amplia y dinámica.